Ya está despertando ya Se acabó de darme una gran hartada Mi amor Mi amor Patadita Patadita mi amor Duro Ay Mi amor Hacele a las tías un gusanito Gusanito Mi amor Mi amor ¿Quiere que llame al tío Eduardo? No, ya, ya, ya se fue No quiere al tío Eduardo Ya fue, ya fue ¡Ay, mire, 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 mire! ¡Ay, boda, mire, mire! Ya fue, ya, mire Ya fue el trauma de chiquito Si lo conoce, era niño humano Mi amor Pues no le gusta que me toque la panza, mi hermano Un besito, mi amor ¿Qué le acerca? ¿Otro besito, mi amor? Ah, ya me van a adivinar mi pobre ombligo ¿Quiere que le haga cosquita? Cosquita, mi amor Le hago cosquita Cosquita, cosquita Ya ven Mi amor Le voy a enseñar a las tías cómo cuentan ¿Quiere contar? Va Y se queda Eso es terrible Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y se queda, mire Ya, mi amor Ya, ya, ya estuvo Mi amor Va Llamó al tío Eduardo, entonces Va No, ya, ya se fue Esconde, esconde, esconde De mi niña Mira, ahí se ha quedado todo duro Ya se fue, mi amor Ya se fue Mi amor Mi amor ¿Quiere que le ponga la canción? La vea el voz de él ¿Quiere bailar? La vea el voz de él Va Es que da asco Sí ¿Qué pasó, mi amor? No, mi amor ¿Se la quitaron? Es que te voy a andar de ¿Dónde están? Debe ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La vea el voz de él Sí